Música Buenas tardes amigos, estamos en el programa El Pueblo y la Salud Canal 333 a nivel local, nacional e internacional Nuestro director, el abogado William Reyes Cuadros La medicina es una de las profesiones más fascinantes que hay en el mundo A mi siempre me gustó ser médico Como también me gustó ser periodista Pero la medicina es fascinante porque cada día te trae cosas nuevas Que tú tienes que enfrentarla Y tienes que ver cómo vas a resolver Yo normalmente y diariamente yo me veo unos 8 a 10 pacientes Porque a mi ya casi no me buscan por gripe, tos, por parásitos No, eso van al hospital A mi me buscan casos complicadísimos Que tengo que meter mucho cerebro Para poder ver cómo resuelvo los temas Y ante la ventaja que ahora Hay bastantes medios de diagnóstico En mi tiempo no había Todo era clínica La medicina interna de Harrison Había que aprendérsela de memoria Era todo de memoria Y había que saber No había tomografía No había resonancia No había Resonancia por positrones Y todo habíamos que hacer es con la mano Era puro examen semiológico La semiología de Suros me acuerdo Yo todavía me acuerdo Anatomía de Testilatarché Unos librazos así Entonces es fascinante Y ver qué es lo que tiene que ser Porque tiene que dar respuesta al paciente No es que Es que La parte teórica No El paciente llega a tu clínica Y tú tienes que coger al enfermo Y decirle Qué vas a hacer Cuánto tiempo va a tardar en curarse Tienes que ser realmente Un tipo que sabe mucho De esta medicina Yo por eso veo a esos muchachos Jóvenes, lobatos Manejar la medicina No es tan simple Es complicadísimo Hace Seis días Me llegó una Una chica De unos 22 años Que se ahogaba Y No digo los nombres Ni apellidos Porque Pero es una chica Que el El marido es un joven Desde nuestro pueblo Pero son muy conocidos aquí Había ido tres veces Al seguro Tres veces Y las tres veces Una pastilla Para acetamol Y el ketorolaco En la vena Y chao Por último Fueron de un médico particular Y también Ese doctor Le mandó a poner Tres sueros a la casa Cuando llegaron de mi Esa señora Se ahogaba Le habían dicho Que era un asma Pero también Aprendimos Aprendimos A A Oscultar Con ese aparatito Poníamos en los pulmones Y según los sonidos Que daban los pulmones Uno Llegaba a un diagnóstico De la enfermedad pulmonar Que tenía Con el estetoscopio Esa era la medicina Y nosotros todos Veíamos las Radiografías Aquí no saben ver Radiografías Ni los que tienen Los centros Esto es diagnóstico Porque te dicen Proceso Pronquial En evolución Pero hay que saber Le mandó A tomar una radiografía Para ver Por lo menos Porque era el problema Era la disnia El cansancio Y la tos Le mandé a hacer una radiografía Donde el doctor Oscar Vaca Porque según lo que yo ya le escuché Eso no era un asma Porque el pulmón Estaba respirando bien Pero había una parte Que 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 no se escuchaba nada Entonces Yo ya Tenía más o menos Una idea Que podía haber sido Tratarse una neumonía Y más que todo Porque no había Sibilancias En el asma Hay silbidos En el oído Silbidos Silba el oído Silba Los pulmones Perdón Entonces Yo ya Noté Que en el lado izquierdo Había una zona De Condensación Le mandé a tomar Una radiografía Y efectivamente Era una Neumonía Y Ya pues tenía El cuadro de neumonía Ya lo había visto Como cuatro médicos Y Y lo habían visto Del seguro Y Tenía que embarcarse Pues ¿Qué vas a hacer? Y el señor me dice Doctor ¿Qué hago? Porque realmente Estoy desesperado Cada día la veo peor A mi nuera Porque lo llevó Fue el suegro Mío Trabaja Guardián Dice Qué cuestión Y me dijo Que Traigo del doctor Caja Porque yo lo había Salvado al muchacho Hace como 20 años Y la mamá había dado Luz al hijo En mi clínica Bueno entonces Yo le dije Mire Estábamos Ante un cuadro De neumonía Esto no se va A curar En menos De un mes Ya de una Ya le voy diciendo En medio de un mes No se cura Entonces ¿Qué hacemos? Dame chance Unos 5 días Nada más Yo le ingreso Aquí 5 días Y el resto La seguimos tratando En la casa Pero ahora Tú ves Cómo está Está con diña Necesariamente Tenemos que ingresarlo Y darle La Medicina Por vía Venosa Ya con el diagnóstico Ya en la mano Entonces Vamos al estudio De qué es una neumonía La neumonía Es una inflamación Del tejido Pulmonar Con compromiso De los Alveolos Hay pus Hay humedad Hay líquidos En los alveolos Y el pulmón Se condensa Hay áreas De condensación Pulmonar Esta chica Tenía el área De condensación Pulmonar En el pulmón Izquierdo Grande Un área grande Se veía En la radiografía Le pedí Los exámenes De sangre Y tenía Una Leucocitosis Los leucocitos Estaban como Veinte mil Que es la neumonía Es una infección aguda Pero hay que llamar pulmonar Ya Entonces El paciente Con los leucocitos En veinte mil Los polimorfos nucleares O sea Los Elementos Blancos Que son los que Hablan de infección Bacteriales Estaban elevados Porque cuando hay infección Por virus Más bien Baja Los leucocitos Están bajas El paciente Está inmunodeprimido Cuando se trata De virus Y si trata De hongo Ya las lesiones Micóticas En los pulmones Tienen otras Características Las neumonías Por hongo Son De evolución Más lenta Crónica Tienen Clínicamente Tienen otra evolución Entonces Estamos ante una presencia De una neumonitis Neumonía Perdón Bacteriana Entonces Hay que usar el mejor antibiótico Por vía venosa Y en dosis Que realmente Funcione Yo soy Híncha De la septriasona La septriasona La septriasona Es una Cefalexina De Tercera generación Es de los Mejores Pero de marca De marca Entonces En vez de un gramo Le puse Dos gramos Cada doce horas Normalmente Con un gramo Cada veinticuatro horas La mayoría De las infecciones Cede Pero estaba Mante un cuadro Ya de muchos días Ya eso ya estaba Y el paciente Ogan Con cansancio Con tos Cansancio Fiebre Escalofrío Entonces había que Actuar un poco Más rápido Uno La septriasona Le puse también Gentamicina Por un caso Para los gérmenes Gran negativos Nebulización Nebulización Con conviven Broxolam Y Como ya habían pasado Algunos días Con dexametasona Un corticoide Un broncodilatador Y humucolítico Nebulizaciones Cada seis horas Oxígeno Oxígeno Nebulización Septriasona Analgésico Tenía un dolor Muy agudo Useo Máines Yo soy hincha Del Meloxicam Meloxicam Porque actúa bien Es un Cox-Dox O sea No afecta tanto Al estómago Y se pone una ampollita Todos los diarios Y También usé Broxolam En ampolla Para Es un Mucolítico Para disolver Los mocos Que hay ahí De la neumonía No les exagero Hoy día Se fue la paciente Hoy día Se fue la paciente Pero le tomé Previamente La radiografía A ver Cómo estaba El foco Neumónico Hoy día Le tomé La radiografía Y estaban Como diez Personas Ahí Con esa paciente Y ahí está En el uno Está el cuadro Neumónico Bien clavado Ahí En el pulmón Izquierdo Y hoy día Ya está Ya no se ve El cuadro Neumónico La condensación Ya está menos Ya se ve más Que ya Va cediendo El cuadro Neumónico Doctor No tengo plata No tengo Más días Ya no hay ningún problema Lo mandé A la casa Cobrándole Poco Porque es un señor De escasos recursos Entonces Mire Eso me da satisfacción A mí A los primeros días Yo estaba preocupado Pero Al ver Que ya se resuelve Este tema Me siento Tranquilo Y feliz Hoy día Tuve otro caso Una señora Como de 60 años 60 años Diabética Que yo la vi Hace como 5 años Se me perdió Viene a los 5 años Y el dedo Grande Dice Tengo Una lleguita Le hago El examen Del azúcar 380 De azúcar Doctor Pues yo estoy tomando Remedio Me están dando Remedio Dice Estoy tomando Glivenclamide Estoy tomando Cefalexina Para la infección Estoy tomando Metformina Y le abro Esa cuestión Apestaba La gangrena Apesta Como ha muerto Como ha podrido Habría Apestaba Ahora no es que tampoco Estaba ya Gangrenado Era el dedo Gordo del pie Que estaba ya Con comienzo Ya de la gangrena Lo tenía Un poco negro Y ella Me dice Como toda señora Ya de edad Necia Que se había Puesto Povidini Que por eso Estaba negro Yo estoy viendo Que el dedo Está negro El dedo Y apesta El olor A gangrena Es olor A muerto Un olor Penetrante Yo dejé De hacer Autoxia Por la Pestilencia De los muertos Yo por eso Yo no creo Mucho en la carne Por la Pestilencia De los muertos Una vez me tocó Hacer una autoxia A un ahogado Se ahogó por aquí Por Mariscal Sucre Y me lo trajeron Pasé Toda la semana Apestando Porque me metí Con todo Pero eso Te penetra En la piel En la nariz Y no se te quita Con nada Ahí dejé Hacer autoxia Y yo Me retiré De esa cuestión Y por eso Que me tocó También hacer autoxia A tres recontra Amigos del alma Tres amigos del alma Y me tocó Hacerle la autoxia Porque me pidieron Los familiares Yo le quedé Hacía aquí Autoxia Dejé eso Y chao Ese dedo Le apestaba Pero una señora Necia Le digo Señora Tiene casi Cuatrocientos De azúcar Tiene comienzos De gangrena Ese dedo Hay que abrirlo Bien Hay que sacar Todo eso Que está podrido Limpiarlo Todo ese dedo Pero lo importante Es que hay que Bajarle el azúcar No es que yo Le quiero cobrar Ni nada Porque yo No necesito Plata para nada A mi la plata Me persigue Lo poco Que necesito Me lo gano Fácil Y no tengo Interés Por la plata Nunca he tenido Interés Entonces Le rogué Le lloré Dice el doctor Pero No tengo plata Yo soy pobre Pero Se te va a podrir El dedo Y te va a seguir La gangrena Y vas a tener Que cortarte La pierna Cuatrocientos Se miran Dice Un par de días Mire Que hay que Operarle el dedo Suero Centriazona Metronidazol Insulina Curación Todos los días Le dije Señora Hoy día Estamos Viernes Sábado Dos días De mi chance Cuanto Cuanto Me va a cobrar Te va a cobrar Con todo Poniendo remedio A todos Trescientos Dólares Ya Ya Voy Y voy A consultar Con los Cuando me dice El doctor Dice No tengo dinero No sea malito Y tal Le digo Ándate al hospital Le hice la recomendación Y le mandé al hospital Cuanto es Ni medio Ni dos Real Pero ese es un problema Eso hay que saber Hacer En Guayaquil Una consulta De eso Con los remedios La consulta Nada más Y remedios Sin ingresar Ni nada Se le va Unos cuatrocientos Dos Yo digo Porque ya han venido Ese señor ya fue Vamos a ver Ojalá que en el hospital La trate Bien Porque Eso hay que saber Ese paciente Hay que En primer lugar Abrirle Bien Bien Limpiarle Porque La gangrena Hay que eliminar Sacar Todo lo que está podrido Todo lo que está negro Hay que sacar Sin Hay que anestesiar Y sacar sin pena Ni gloria Porque lo que está podrido Pudre a lo demás Una manzana podrida Pudre a lo demás Lo mismo En la gangrena El tejido muerto Infecta al tejido Cero Y hay que sacarlo Y dejarlo El tejido vivo Y el muerto Hay que sacarlo Porque no sirve Entonces Hay que limpiar El dedo Dejarlo bien Limpiecito Todo Ahí no me están Los trescientos dólares De ahí hay que ingresarlo Hay que ponerle Una solución Salina Y hay que ponerle Insulina Yo de eso Me lo sé De memoria Ahí hay que ponerle Insulina rápida Insulina intermedia Y al otro día Esos cuatrocientos Ya están En ciento Sesenta Ciento setenta Y hay que estarle Controlando de mañana Y de noche En dos días Yo ya le tengo En ciento veinte Ya está resuelto El tema Y la infección Hay que ponerla Septriazona Para la infección Cada doce horas Metronidazona Hay que poner un Sachet Cada ocho horas Y hay que Usar remedio Para la circulación De la sangre Para la micro Circulación Micro circulación Venomil Silostal Silostal Y sale Todo sale Esa dexametasona Ese es un corticoide Ese se usa muchísimo Es un Corticoide Que se usa Como antialérgico Y como antiinflamatorio Yo lo uso mucho En las nebulizaciones Hablando de las neumonías En las neumonías Es peligroso Ahí está Mire Yo he escrito Sobre la neumonía La neumonía Es una enfermedad Común Que afecta A millones de personas En los Estados Unidos Todos los años Puede causarla Microbios Llamados Bacterias Virus Y hongos Me estaba olvidando Que La neumonía Puede ser producido Por bacterias Que son Más Graves Unas Menos Y otras Más graves Pero Uno de los más graves Es el neumococo Neumococo Estafilococo Son Bacterias Que Producen Trastornos Realmente graves Y hay que usar Buenos antibióticos Mejor que La septrazona De acuerdo Como va evolucionando El paciente Uno se va dando cuenta Si Si va actuando No el antibiótico Si no hay que cambiar A otros mejores Y más caros La Bacitracina Es otro remedio Que se usa Entonces Les decía Que La Neumonía En los niños Es mucho más grave Porque son Los niños Son Muchos más frágiles Tienen menos Defensas Y usted sabe Que los microbios Son los mismos microbios Los que atacan A los niños Como atacan A los adultos Entonces los niños Tienen menos defensa Y es un poco más Complicado Y difícil De tratar Pero si Se salva La mayoría Pero es una enfermedad Grave La Neumonía Como es grave La gangrena De este otro paciente La medicina Es Extraordinaria Pero la medicina Hay que saberla Como toda la profesión Como todas las cosas Estaba conversando Con una señora De mañana Muy culta Muy educada Hora y mañana Y me decía Doctor Este Yo quisiera Escribir Dice Como usted ¿Qué hago Para escribir Como usted hace? ¿Dónde aprendió A escribir? Le digo porque Estaba conversando De mañana Y yo estoy leyendo Un libro En este momento Y se lo Y se lo recomiendo Se llama Deshojando Margaritas Deshojando Margaritas Bellísimo Y ahí dice Habla Este autor Sobre el amor Y ustedes ven Mil actores Mil escritores Mil poetas Y todos Hablan Exactamente Todos hablan Casi lo mismo Del amor Porque el amor Es Dios El amor Es todo Y ustedes ven Que cada uno Habla del amor Pero cada cual Tiene Una táctica Tiene un estilo Una forma De hablar Así le estaba hablando Es como que estuviera Con la paciente Y le estaba diciendo Que estoy Leyendo este libro De Deshojando Margaritas Y le decía Del amor Y le estaba leyendo Unos poemas Que tengo yo Y tengo Y dice Pero que hago Para Yo quiero Ser Un Escritor Quiero ser Una poeta Y yo le dije Los poetas No Nacen Es cuento Nadie Nace Nada Todo el mundo Aprende Durante la vida Aprende Puede ser Que tenga La estructura Genética El padre El padre sea Un Un violinista Puede ser Que el padre Sea un pianista Puede ser Que el padre Sea un poeta Puede ser Y eso le ayude Genéticamente Pero es la Educación Yo le dije A esa señora Yo escribo Regular Porque yo Leo Todos los días Mínimo leo Tres a cuatro Horas diarias Leo Y me leo Un libro Al mes Siquiera me leo Unos Dos libros Cada mes Entonces Usted va cogiendo Por la idea De uno De otro De otro actor Usted lee El libro De Amado Nervo De Gabriela Mistral De Pablo Neruda Etcétera Etcétera Cuantos poetas hay Y Usted va cogiendo Las palabras Más que las ideas De él Y usted De cada palabra Vea las palabras Que más le gusten Y de las palabras Que más de mujer Usted vaya escribiendo Las palabras A un lado Escriba las palabras Que más Una palabra Deshojando Margaritas Ahí está Eres un genio Ahí está El libro Deshojando Margaritas Entonces Usted Coge Las palabras Más Bellas Las más Lindas Las que más Le gustan Ahorita Está de modo Resilencia Por ejemplo Y usted Coge Resilencia Se para Inconmensurable Inefable Inaudita Vulnerable Poema Poesía Poesía Cielo Estrellas Pupilas Retinas O sea Usted Va cogiendo Palabras Y usted De ahí Va haciendo Las cosas Que usted Escribe Lo que a usted Le gusta Pero siempre Se necesita La inspiración Al La persona Que Siente Algo Por alguien Le salen Las palabras Cuando tú Estás Ante hechos Asombrosos Te sale La escritura Te salen Las palabras Yo donde Aprendí A escribir A donde Aprendí A escribir Poesías Porque tengo Harta poesía Si no que yo No las saco Fue en Cuenca Y en Milagro Mi querido Milagro El milagro Del río Del puente Del ingenio Del tren Del estero Chirijo De la calle Del polvo De la iguana De la garza Del pato cuervo Del barbudo De la daba Del bocachico Del cauje De la rosa Del clavel De la caña De la piña Del arroz Hay mil cosas Entonces usted va Uniendo de acuerdo En Cuenca El río Yo me echaba Reír A leer Anatomía Yo me salía De mi casa Yo vivía En Viscosil En una casa El señor Viscosil A veces había Mucho ruido La gente estaba chupando Y yo me iba A leer Al río Ahí A unas cinco cuadras Y me echaba Ahí en el césped Con el libro Ahí Imagínese Ese césped En Cuenca Esa ciudad hermosísima Un césped verde El río El Tomebamba El Machangara El Yanuncay Los ríos Y unos ríos Con sus cantos Con sus aguas cantarinas Con su melodía Al chocar las aguas Contra la roca Es como cuando El cantante de guitarra Toca las cuerdas Con los dedos Es un acto de amor De confraternidad De unidad De llenarse De esas cosas Trinidad López Que gusto Que honor Muchas gracias Todo en el mundo Es amor Yo siempre lo oigo A Mujique Un señor De edad sabio Un sabio Un hombre Muy bien Ayer estaba leyendo Se despedía Ya de la política Mujique Tiene más de 85 años Y se despedía Dice Yo me voy Dice De esto Yo ya he pasado Por todo Dice A mí me tocó Lidiar con hormigas Con cucarachas Con ratones Hacerme amigo De ratones De cucarachas De hormigas Inventarme formas De alimentar A la hormiga Para hacer algo Porque estaba preso En una celda De dos por dos Donde él mismo Había que hacer Las necesidades Entonces tuve que ser Mi amigo De lo que veía Veía una Un hormiga Una cucaracha Un ratón Y trataba de convivir Y hacer alguna cosa Con ellos Sigbujica Vivía En esas condiciones Y miren Tiene casi 90 años Ahora nosotros Que José Eduardo Mi querido Poeta Y escritor Entonces si nosotros Tenemos Todo Tenemos Desde que vamos Levantándonos Tenemos El aire El sol La luna Las estrellas El río La tierra Si es cuestión De observar Yo tengo allá Fuera de mi casa Tengo un jardín Hermoso Gasto plata En ese jardín Yo pago ahí Para que me lo arregle Que belleza Ver florecer Las plantas Florecer Las rosas Y mi mujer Me llena De Roberto Ortega Que gusto Mi querido amigo Ortega Que gusto Mi mujer Me pone las rosas Las flores Me pone Todo ahí Yo llego Y Y eso es la vida Porque De esto no nos llevamos Nada Absolutamente Nada De los Bienes Materiales No nos llevamos Nada Es cuento Que el carro Que la casa Cuento No te lleva Nada Hay un escritor Que a mi me dice Mi hijo Ya me tienes Hase Me dice Ya me tienes El mismo El mismo Él hizo la traducción De un libro Del Tao Te Ching Del AOC El Tao Te Ching Del AOC Oye 41 versos Pero usted lee eso Es una delicia Fue escrito Antes que la Biblia Y la Biblia Es un libro Extraordinario Yo lo leo Todos los Domingos Pero este Tao Te Ching Tiene Lo tradujo Wayne Darius Oye usted lee Se pone loco Desde esa época En idioma sánscrito Ya te van Diciendo ya todo Ya está ahí todo Todo dicho De donde venimos Dios Dios es la energía Te dice Es la energía Estelvio Mi querido amigo Estelvio Mucho cariño Mucho afecto La energía Te dice Este señor Es la energía Dice Dios es la energía De donde venimos De donde venimos De la nada Venimos Del Espíritu Nosotros no No somos Yo no soy Como lo que soy ahora Es una energía La que me cría A mí Y esa energía Me da esta estructura Como le da al árbol Como le da al animal Como le da A todas las cosas Como le da a las plantas Te da una estructura Te da el chance Para que disfrutes De una vida Para que disfrutes De las cosas hermosas Que tiene el mundo Y esa energía Es la que te acompaña Es la que te mueve el corazón Te mueve el corazón Hasta 70 80 85 más o menos El promedio de vida Del ser humano 85 90 De ahí no pasa Los demás Ya vegetas Ya te cogen En peso Y te tiran a la ventana Y de la ventana Te tiran a A la cama Tú no te llevas nada Hay que aprender a vivir Eso es lo que dice Mujica Me voy Y dice Pero Con una sola cosa Me ha tratado mal Mira que me tuvieron preso Por un Porque yo peleaba Por mis ideales Pero nadie me entendía Me metieron preso Y me dieron palo Y todo eso Pero me voy Sin odio Dice Mujica Me voy sin odios Despidiéndose En el congreso Ahí de Uruguay Porque ¿Qué hubiese sacado? Yo se hubiese pasado Odiando Yo estuviera muerto Yo hubiese puesto bomba Y hubiese Batado al uno Le hubiese pegado Tiro en la cabeza Al otro Me hubiese metido La droga Hubiese sido Un borracho Un alcohólico No Ya me tocó Esa cuestión Lo superé Llegué a ser presidente De esta Bella nación Y aquí estoy Me voy con lo mismo ¿Por qué? Porque ya estoy cerca De irme Dice Me voy con lo mismo Con que llegué Me voy con lo mismo Porque ya incluso Hasta la La cachina Ya la tengo lista Para lo que quiero Que me ponga Pues no me llevo nada Pero lo que si me llevo Es que he entregado amor Por esta patria Jamás me llevé dos reales Jamás robé Jamás asalté Todo lo que hice fue Por el bien de mi pueblo Este pueblo uruguayo Que tanto quiero Ahí está Léase el discurso De despedida De Mujica Es Extraordinario Yo lo admiro Es un señor Muy inteligente Que lee mucho No se engañe Que lo que él dice Lo crea él Es un señor Que pasa leyendo Todo el día Y yo eso lo entendí Cuando lo leía Gabriel García Márquez Yo decía Toda la historia Gabriel García Márquez Y todo el mundo creía Que García Márquez Era el genio De la escritura No dice Yo leía Todos los clásicos Escritores del mundo Dice A todos los leí A Kafka A Shakespeare A todos Y por eso Usted ve que escribo bien Yo Mi vida ha sido leer Y por eso Escribo también Entonces Mujica También ha leído mucho Y como un hombre Que ha vivido Porque ese señor Era Tupamaro Era Contraizquierdista Era de los que ponía bombas Y toda esa cuestión Y por eso Lo metieron preso Era El tiempo Del socialismo Ese que todos Lo practicamos El socialismo De los muchachos Idealistas Que queremos La justicia Que se dé al pobre Lo que necesita El pobre Que en eso estamos Hasta ahora Pero sin privar De libertad A la gente Porque hay que Darle libertad Sin libertad Ningún ser humano Jamás va a ser feliz Así Le dé lo que le den Uno necesita El ser humano Nació Su esencia Es ser libre Porque nacimos libres Y cuando nos morimos Vamos a la libertad Vamos A disfrutar Del silencio De la soledad Donde ya no hay tiempo Donde no hay espacio Que nadie nos joda A disfrutar Porque Ese es lo que nos espera En el futuro Muchísimas gracias Y discúlpenme Mis indiscreciones Pero siempre Será un honor Conversar con ustedes Queridos amigos Queridos hermanos Que estamos embarcados En esta misma Barca Y que tenemos El mismo origen Y el mismo final Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video.